The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando sobre el jugador de béisbol nacido en Indianapolis de ascendencia dominicana Mel Rojas Jr., quien viene de una familia con dinastía béisbolera Es hijo del lanzador dominicano Mel Rojas, quien jugó en las grandes ligas en los 90 y salvó 126 juegos Mel es sobrino de Felipe, Jesús y Mateo Alou, primo de los Moisés Alou, Luis Rojas, actual manier de los Mets y Felipe Alou Jr. Mel Rojas Jr. fue firmado por los Piratas de Pittsburgh en la tercera ronda del draft en el año 2010 con quien se desarrolló en las ligas menores como jugador profesional jugando 6 años y quien posteriormente después del jugador solicitar un cambio, al ver lo lejos que estaba su llegada a las grandes ligas con esa organización, al ver como otros jugadores eran subidos a los mayores fue cambiado a los Bravos de Atlanta, donde duró 2 años para el 2017, firmar para jugar en la liga coreana por un contrato de 400 mil dólares donde hizo un buen trabajo y para el 2018 fue recontratado por un millón en salario más otros 500 mil en bonos y 100 mil en incentivos ya para el 2019 firmó nuevamente y para el 2020 fue similar al de los últimos 3 años pero los incentivos alcanzarían los 200 mil dólares en esa liga se convirtió en uno de los mejores jugadores desde su llegada a tal punto que para el 2020 se quedó con 5 premios incluyendo el del jugador más valioso Mel recibió 653 puntos de primer lugar quedó líder en honrones, en impulsadas, anotadas y en slugging además de haber estado muy cerca de quedarse con la triple corona además hace historia en convertirse en el primer latinoamericano en ganar todos estos premios además del del jugador más valioso y aunque nunca ha jugado en un partido en las grandes ligas habían fuertes rumores de que equipos de MLB estaban interesados en los servicios del jugador rumores que según el mismo jugador en una entrevista con Mike Rodríguez confirmó cuando dijo que todos los equipos de los mayores tienen interés en él luego de esta asombrosa y espectacular temporada pero aunque solo le han ofrecido invitación a los campos de entrenamiento y no aceptará a menos de que le ofrezcan un contrato garantizado como es el caso de Corea en cuatro años que ha visto opción en esa liga Mel ha dejado un promedio de por vida de 321 con un total de 350 carreras anotadas y 409 impulsadas además de un OPS de 982 ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y dar like Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport Hasta la próxima